¡Aplausos! 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 ¡Ala! Un ratito a la alamea que estás frito el pobrecillo por esa ira a la alamea A la alamea y a la alamea y a la alamea y a la alamea La mare se echó a reír y le dijo al agachí Mira niña en esto del dominó ayayayay ¿Qué me vas a contar tú a mí si tu padre me enseñó? Y si te quieres librar que el perro vuelva a ladrar Cositas que no bien puede ser Pues anda a tu novio con él o le pones un gozán Y a niña como desea verse solita un ratillo canturrea Agustín llevarte al perro y un ratito a la alamea Un ratito a la alamea que estás frito el pobrecillo por esa ira a la alamea A la alamea y a la alamea y a la alamea